¡Suscríbete! 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 de picar. Y la hemos vuelto ahora acá, y aquí vamos a ir sacando cuadritos, como dice Amaya, que sean uniformes para que la cocción sea más pareja, no quede uno más crudo con otro, y con eso no hay ningún problema. Y que sea bonito. La productora se pone nerviosa porque no mira hasta la... Con los dedos, los dedos. Sí, pero no, él no se ha acostado. Es costumbre, es costumbre de estar picando así, tiene su técnica, entonces con una buena técnica no va a haber ningún problema. Y qué bonito que se ve la cebolla morada. Miren, es un color muy bonito lo que buscamos en esta receta, como dice Amaya, es colores vivos, bonitos. Vamos por acá, quitar hasta por aquí un momentito. Chef, y de las tres variedades más comunes de cebolla, cebolla amarilla, blanca y morada, la morada es la que tú decías, un ligero dulzor tiene. Tiene, a la hora que la caramelizamos, suelta un dulzor un poco más, muy diferente a las otras. Entonces también aquí ya tengo el pollo listo, pero quiero que esto vaya a dorar muy bien, que agarra muy buen colorcito. Vamos a ir salteando esto por acá. Y también tenemos ya las tortillas de harina aquí ya listas, vamos a hacer dos, porque vamos a hacer un poquito de receta nada más, o si no, sacamos muchísimas y aquí pues, mantiene la harina cuesta. ¿Qué vamos a hacer? Cuesta mucho. Vamos a mover esto con una paletita de madera, podemos usar una paleta también plástica, no va a haber ningún problema ya que, pues el material se vuelva más duradero en nuestras sartenes. Hay que cuidar las sartenes, utilicenlos de cocina, cuídenlos. Y fíjate que está esta nueva opción de sartenes cerámicas, que también es muy buena opción porque el teflón, aunque es muy bueno porque no permite que se adhiere, a veces va desprendiéndose el teflón cuando ya la sartén ya tiene un poquito de tiempo de vida, y entonces también este teflón no lo podemos ir consumiendo en los alimentos que preparamos porque lo vamos gustando. Pero también las sartenes, todas las sartenes, pues uno está acostumbrado que uno quiere que duren toda la vida, eso no podemos, quieren una sartén que dure toda la vida, les recomiendo que compren sartenes de cero inoxidable, jamás les va a pasar nada más que rayarse con todo. Desde que me casé y ya casi 10 años, imagínense, y están intactas las sartenes. Yo en el restaurante uso sartenes de cero inoxidable, son fenomenales, son un poco más caras, pero lo único que tienen que utilizar es un poco más de grasos para poder cocinar o curarlas muy muy bien. Muy bien, ya tenemos listo esto, ¿qué voy a agregar ahora? Voy a agregar el pollo y vamos a dejar que esto vaya dorando poco a poco el pollo ahí. ¿Aquí tienes que cuadril de pollo? No es un cuadril de pollo, me gusta en estas recetas para hacer es sincronizada, para hacer tacos, para hacer todas estas recetas así de que son tacos, estas cosas así, como esto tiene mucho mejor sabor, estas piezas que la pechuga, la pechuga es muy buena, no contiene grasa, entonces no hay problema para hacer dieta, para mantener la línea, pero esta tiene un poco más de grasa, más jugosa. La pechuga a veces como que te queda seca. Es seca, la pechuga hay que saberla cocinar, hay que dejarla en un punto perfecto para que no quede seca. Estoy yo, empiezo a mover esto acá, vamos a una pausa y nosotros se paran de ahí, ya regresamos. Continuamos y bueno, el primer paso fue poner a freír un poquito de cebolla morada, chile pimiento verde y un cuadril de pollo, precocido chef, y desmenuzado. Claro que sí, desmenuzado y precocido, no hay ningún problema con un poquito de sal para que quede muy bien. Entonces ya tenemos casi listo esto, voy a agregar sal y pimienta, aquí podemos hacer dos opciones con esta receta, una es poner directamente el queso acá en la preparación, entonces esto se va a derretir, se va a hacer un chicle, digámoslo así, se va a hacer un queso. Le ponemos a la tortilla y la ponemos a dorar o ponemos en la tortilla que lo voy a hacer de esta manera yo acá, voy a cambiar esta de aquí para acá, esta calienta un poquito más, es más grande, y vamos a dejar esta que vaya ahí, terminando de dorar un poquito más. Tengo el queso acá, miren, un queso muy bonito. Chef, es increíble como este tipo de recetas tan fáciles, porque tienen gran sabor, tienen muy buen sabor. y tienen mucho éxito entre los comensales, entre la familia y son fáciles sobre todo, se pueden preparar muy rapidito con las tortillas, incluso de un día anterior podríamos utilizar tortillas de maíz. Sí, no hay ningún problema, miren voy a poner una buena cantidad de queso, queso lo rico de estas recetas que lleven pues quesos, ponemos siempre un poquito de sal y pimienta para la hora que pierda sus grasos y líquidos, manténgase sabor y no nos desfraude, la hora de morder eso queda muy bien. Vamos a agregar un poquito de esto bien caliente. Qué rico, este queso es pita, oaxaca, este es de pita si no estoy mal, también pueden utilizar que lo puede sacar como un rico, pueden utilizar lo que ustedes desean, hay pita, oaxaca, hay quesillo, bueno, una gran cantidad de queso. Esto lo vamos acá bien y vamos a poner aquí para que quede bien doradita, voy a agregar un poquito de margarina, que siempre le da buen sabor a los platillos, le da sabor y le da brillo, que es lo que gustamos también. Y es de origen vegetal, no contiene colesterol, también eso nos encanta. Vamos a que se ve, se ve bien acá y vamos a poner acá, miren, este taquito que está espectacular, les va a encantar en casita y vamos a seguir haciendo lo otro acá, en lo que, miren aquí, vamos aquí, aplicando aquí, son muy, miren, las quesadillas son muy famosas, son muy rápidas y ricas, fáciles de hacer, las podemos encontrar en una gran combinación de sabores como pollo, cerdo, variedad de queso, es una vegeta pues muy mexicana, la verdad, hay que disfrutar estos sabores internacionales, es comida que empezó siendo comida muy callejera, muy para trabajadores, tengo un tío que viene en México que le dice que él allá, pues eso de sentarse a desayunar como los guatemaltecos, es muy diferente allá, allá un poco la vida más atrejiada, y más que todo en el DF, y pues esta solución se ha dado muy bien entre ellos, ponemos la otra acá, como una comida rápida, no va a caber, vamos a darle vuelta a esto entonces, ya duró muy bien, entonces es lo que yo sigo aquí, terminando estas ricas que le vamos a dar vuelta, miren qué rico queda, vamos a ver cómo es que se quedó ahí adentro, muy bien, se le va a hacer agua a la boca, así que vamos a verlo repasando, rapidísimo, ¿y cuántos comen de una de estas? pues esta es para los, depende, los que somos un poco glotones, ya les he comentado, con mis primos somos bien glotoncitos, entonces, suele comerse uno o una, dos de estas, para saciar el hambre un poquito, bueno, pero queda muy bien, miren qué bien quedaron, quedaron espectaculares, así que, vamos a verlo repasando rapidito, yo saco esta, pongo la otra y de último montamos, en unos hasta ahí ponemos a derretir margarina, agregamos la cebolla morada, el chile dulce y el pollo desmenuzado, cocinamos por unos minutos, agregamos la salsita natura mexicana, mezclamos muy bien y dejamos cocinar a fuego medio, en una tortilla ponemos un poco de queso rallado y agregamos un poco de la mezcla del pollo, doblamos y ponemos a dorar, miren qué rico, esto con aguacate encima, una licuadora con cilantro va a quedar espectacular, dinos rápidamente cómo hacemos una salsa de aguacate, ya creo que la dimos una vez, pero es muy fácil, se las digo rapidito, pues vamos a dejar, en una licuadora ponemos dos aguacates, medio manojo de culantro, un ajo, un dente de ajo, ponen media cebolla, le ponen vinagre, sal, pimienta, el jugo de un limón, licuamos y servimos, dejamos enfriar, va a quedar espectacular, espectacular, me van a contar que queda muy rico, van a ver que sí. Bueno, pasamos a la segunda receta de la mañana, ¿saben qué? Les vamos a dar primero los ingredientes, yo ya tengo calentando la sartén y hablando de propiedades del acero inoxidable, calienta muy rápido, calienta súper, y mantiene calor, increíblemente bien. De los materiales que tienen buena conducción del calor. Bueno, vamos a ver los ingredientes, esto se llama berenjenas en salsa ahumada, ¿cómo les va con las berenjenas? Ojalá que les guste y a quien no le guste, pues que la pruebe de esta forma y seguro que le va a gustar. Necesitamos una salsita naturas americana con un toque ahumado, a tocino, muy rica, dos berenjenas lavadas, cortadas, las pueden pelar o les pueden dejar la piel, las necesitamos en rebanadas, por favor, además, un diente de ajo picado finamente, una cucharadita de margarina mirasol y por último, una taza de queso mozarella y cuatro hojitas de albahaca picadas, poquitos ingredientes y muchísimo sabor. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Yo quiero comer berenjena, es una, era de las verduras que a mí no me gustaba, hoy me encanta la berenjena, así que vamos a ver cómo que hace la berenjena en salsa ahumada. a nuestro chef, él le gusta las berenjenas y las prepara muy bien también. Bueno, esta es muy fácil, ya leímos los ingredientes que básicamente son margarina mirasol, ajo, las berenjenas, una salsita naturas que quiero presentarles, si ustedes no la conocen, pues contarles de la salsita naturas las dos nuevas variedades, está la mexicana con un toque a jalapeño y a chile picante, ¿no? Y aparte trae queso que es muy rico y luego está nuestra deliciosa salsita naturas americana con un toque ahumado a tocino, con vegetales frescos siempre naturas. Bueno, y contarles qué es la que vamos a utilizar para estas ricas berenjenas. Así que comenzamos colocando un poquito de margarina mirasol en la sartén fíjense que otra de las propiedades del acero inoxidable, calienta muy rápido y es más, cuando lo pongan a calentar no lo tienen que poner con tanta anticipación porque incluso se les puede llegar a quemar el alimento de tan buen conductor que es este material. vamos a agregar el ajo el ajito que lo tenemos picadito yo creo que no hay nada más rico que un ajo con margarina para untar en el panito como base para muchas preparaciones el ajo y por supuesto la cebolla también perdonen que me agache voy por una paleta bueno, vamos a mover esto un poquito qué rico huele nada más esto y bueno, platicamos de las berenjenas hay quienes no les gustan hay quienes no se animan a probarlas pero realmente es un vegetal que miren la textura es muy suave se parece un poco a los champiñones porque absorben ya lo habíamos platicado aquí los sabores que nosotros les pongamos y bueno yo también he estado ensayando un poquito en casa para que los niños la prueben porque no sé por qué los niños le tienen a veces a la berenjena no mucho pero la pueden hacer ustedes también migadita empanizada queda muy bien si ustedes desean para empezar si no están muy acostumbrados con la berenjena quítenle la piel a mí me encanta con la piel porque le da un sabor más bueno aporta fibra primero pero el sabor tiene que ver más que todo con su textura al momento de probarlo que nos da ese crocante al morderlo así que a mí me encanta con piel pero si ustedes desean pueden retirarle la piel además les platico que las berenjenas hay que probarlas hay que consumirlas porque tienen muchísimos beneficios son alimentos indispensables en las dietas del diabético porque presentan un gran poder saciante o sea nos quitan el hambre sin aportar prácticamente hidratos de carbono le voy a agregar un poquito de sal en este punto sal pimienta y como les decía es realmente para los cocineros es un ingrediente muy noble que nos agrada porque puede absorber los sabores que le vamos agregando así que ahorita nada más con el ¿sabes que la berenjena tiene la propiedad que se le llama la carne la carne de los vegetarianos carne vegetal claro uno puede dejar la berenjena picarla muy bien siempre van a hacer tortitas de berenjena para hacer las hamburguesas vegetarianas que quedan increíbles yo saludo a mi hermano porque él es vegetariano y su plato favorito es la lasaña de berenjena pero no lleva pasta sino que prácticamente también por su por su textura para los cocineros es una es una maravilla la berenjena porque mira ahorita se va a ir asando y se va a poner blandita pero es muy raro que pierda su forma así que déjenla ahorita a fuego mediano pero más bien un poquito mediano alto para que esto se vaya asando un poco y que quede suave luego le vamos a dar la vuelta y el siguiente paso muy sencillo es añadirle nuestra salsa naturas realmente cuando nosotros hacemos platillos con naturas y le ponemos queso el sabor es buenísimo así que yo estoy segura que estas berenjenas les van a encantar además las pueden utilizar como para una guarnición de cualquier platillo la terrina que preparaste ayer por ejemplo o un platillo de carne o si ustedes desean pues nada más ponerle pues un pescado a la plancha al ajillo pues también aquí tenemos albahaca que esta albahaca es albahaca negra ya les habíamos platicado en alguna oportunidad hay diferentes variedades de albahaca yo creo que las más comunes son tres la que es verde la que le dicen blanca pero en realidad no es blanca y esta que es negra en realidad es un morado intenso muy fuerte muy bonita la planta porque además el tallo las hojitas los pesiolos todo es completamente morado en realidad no es negro es un morado intenso muy bonito bueno voy a darle la vuelta a las berenjenas otro ingrediente que le viene muy bien a las berenjenas chef es el vino vino blanco un vino blanco le queda muy bien para desglazar la superficie de la sartén y que saque ese sabor y se le impregna más a la berenjena va a quedar muy muy bien aquí vayan viendo que el ajo si quieren en este punto el ajo trátenlo de poner encima de la berenjena para que no se quede abajo y se queme porque el ajo quemado si sabe un poquito amargo y ahorita en este punto ustedes en casa le pueden dar un par de minutos más para que se vaya dorando yo voy a agregar la albahaca la albahaca o la albahaca la albahaca la albahaca la albahaca con tantas propiedades tiene que ser mujer vamos a salsita que rico si quieren le pueden poner un poquito de agua le vamos a agregar agua gracias chef y por último al regresar y cuando eso tome temperatura le ponemos queso ahí estamos gracias chef pausa y regresamos ya venimos bueno amigos estamos cocinando nuestras berenjenas hemos puesto margarina mirasol ajo las berenjenas en rebanadas las pusimos como azar primero a fuego alto ya que fueron tomando un color bonito les dimos la vuelta agregamos albahaca picada le pusimos nuestra salsita naturas americana con un toque a tocino ahumado así que ahí va la trampa porque tiene sabor al tocino chef no tan vegetariano y ahora le vamos a poner el queso abundante quesito yo quisiera dejarlo un minutito más en el fuego ya el fuego está bajo porque ya tiene la salsa le pusimos un poco de agua para que no se pegue a la sartén demasiado y se nos consuma la salsa sino que quede salsosito quiero dejarlo ahí un momentito para que se vaya derritiendo el queso que yo sé que en casa nos gusta mucho ese sabor a queso derretido también pueden ustedes ponerles otro tipo de queso el que a ustedes más les guste siempre lo ideal es que sea un queso que derrita vamos a ir a ver el repasando por favor para preparar berenjenas en salsa ahumada colocamos en un sartén un trocito de margarina agregamos el ajo y las berenjenas dejamos dorar dos minutos o hasta que se noten asadas agregamos la salsita naturas americanas sobre las berenjenas e incorporamos albahaca dejamos hervir un minuto agregamos el queso mozzarella por encima y luego ya apagamos servimos y disfrutamos yo creo que es una perfecta guarnición se me ocurre para como habíamos mencionado un pescado a la plancha podría ser le va muy bien el ingrediente se presta mucho para eso y como vamos con tu plato mientras ya puse mi salsita americana acá solo para estar untando estas quesaditas quedaron increíbles deliciosas también un plato para servir como acompañamiento como plato principal como entradita como acompañamiento como refacción como refacción esta es la refacción de mis compañeros aquí de cámara que están atrás que se les agradece a ellos todo ese trabajo que hacen luego de un diargo de trabajo hay que comer bien hay que comer hay que comer qué vamos a hacer qué rico qué vamos a hacer con esto bueno eso y como siempre queremos recordarles el 1-800-1-135-38-37 usted se puede comunicar con la producción de secretos de cocina para ingredientes para recetas para enviarnos saludos que siempre también nos vienen muy bien chef saluditos de nuestras televidentes claro que sí y también nos escriben a consumidor arroba sac johnunilever.com ya saben que dudas, consejos, recetas estamos ahí y también nos pueden buscar en la página de facebook chef mario lobos ahí también pueden encontrar estas recetas y muchas más que hemos puesto en el transcurso de los días así que disfrútenlas quiéranse ámense coman mucho y para mañana tenemos otro menú así que vamos a ver qué tenemos para el día de mañana tenemos calamar de rellenos un fruto un algo del mar que nos trae que es exquisito y también un puela americana que para chuparse los dedos del día de mañana así que los esperamos mañana y como siempre con todo nuestro cariño nuestras recetitas por favor acompáñennos mañana y ojalá que les hayan gustado estas dos para ponerse a cocinar y a sorprender a toda la familia con buenos platos así es que estén muy bien muchas bendiciones que saben pose bien quiéranse ámense que para usted la vida hasta mañana que me ame así tal como soy que ya no quiera jugar que sepa luchar que esté listo para amar se solicita un amor estoy dispuesto a entregarse aceptar y confiar sin aparentar y nada esperar más que con el mismo amor pagarle decidí que ya no más avisos no pues a leer la gente a veces no pone mucha atención pues que tal vez nadie le echó cuando escribí que no quería más mentiras y traiciones para este corazón me entregué con pasión otra vez un error una idea mejor sería por las calles ir cantando esta canción se solicita un amor que me ame así tal como soy que ya